Bueno, primero que todo, pues, como sabéis, como capitán del Sevilla quería mostrar todas nuestras condolencias a la familia de Dani Jarque, a sus padres, a su novia y sobre todo también a toda la familia españolista, sabiendo de la dificultad que están pasando ahora mismo. Y, bueno, mostramos todo nuestro apoyo a toda esa gran familia de parte de la plantilla, de los técnicos, de los trabajadores y, bueno, solamente decir que es una grandísima pérdida otra vez con otro chico joven, con toda la vida por delante y nos gustaría que, bueno, que esto no volviera a suceder nunca más, pero desgraciadamente, pues, bueno, nos ha tocado otra vez vivirlo, pensábamos que esto ya no volvería a suceder, pero la vida es así de dura y nosotros, pues, bueno, desde aquí mandarles un grandísimo abrazo y toda la fuerza del mundo para que intenten recuperárselo lo antes posible. Y alguien que está viviendo ahora mismo los del español sois vosotros, ¿no? Aparte de dar el pésame, la familia y eso, ¿cómo se puede explicar qué sensación tuviera yo en este momento? Bueno, la verdad es que cuando esto sucedió, pues, la verdad es que sí, que es así, ¿no? Que nosotros lo vivimos hace dos años con Antonio y se te agolpan a la memoria muchas, muchas imágenes, muchos sentimientos. Y la verdad es que es difícil, ¿eh? Muy difícil poder superar una situación como esa porque, bueno, porque es un compañero que, como todos sabéis, pues, aparte de lo grandísimo jugador que era, era una grandísima persona. Y, bueno, y es difícil, pues, llegar cada día a entrenar y a los partidos y no verle, ¿no? Entonces, la verdad es que se pasan momentos duros, ¿no? Pero en la base de la fuerza, de la unión, del compañerismo, de cada gesto, cada partido, cada entrenamiento que hagas, lo haces por él, pues, te vas superando y vas superando esa dificultad. Y, sobre todo, porque siempre hay a una persona a la que dedicarle todos tus triunfos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo los compañeros del español, en lo último que están pensando es en jugar un partido, pero seguro que cuando empiecen a trabajar, pues, todo lo que puedan conseguir o puedan hacer, seguro que será dedicado a él, ¿no? ¿Se le puede dar algún consejo en estos momentos? No sé, ¿cómo intentaste superarlo vosotros, todo lo que pasó? Bueno, la verdad es que ahí el único consejo que se puede dar es lo que hicimos nosotros. Nosotros intentamos, pues, bueno, encerrarnos un poquito en nosotros mismos, apoyarnos cada uno en las dificultades unos porque lo sentían más que otros, intentar, pues, intentar, pues, pues, ayudarnos entre nosotros mismos y ayudar a la familia, ¿no? Entonces, esto es una pérdida irreparable que es muy difícil de olvidar. Nosotros ahora mismo, cuando sucedió esto, pues, volvieron a resurgir, pues, todas aquellas vivenzas que tuvimos en su momento y parece que lo hayamos vuelto a vivir en nuestras propias carnes, ¿no? Porque es duro. Pero, con el apoyo y con la unión de todo el españolismo y de todos ellos, pues, bueno, poco a poco irán saliendo la situación. Ahora se plantea... ...homenajes ahí también, en lugar de estar luego aquí. ¿Cómo veréis que se dedica a ver que ponga el nombre del Estado con un tipo de hombres de la distancia, con el nombre del Estado de España? Bueno, la verdad es que eso son cosas que tendrán que valorar, pues, bueno, la gente que lo tenga que hacer. A mí, todo lo que se pueda hacer o que se pueda poner en nombre o los homenajes que se puedan rendir a esta clase de jugadores que han perdido la vida de esta manera, pues, pues, es poco, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de parte de que todo lo que se haga por toda esta gente, pues, estamos, pues, de acuerdo, ¿no? Bueno, Andrés, una preguntita. ¿Cómo está Sergio Estánchez? ¿Porque Sergio Estánchez ha acompañado el símbolo hace casi una semana? ¿Han ido a estar con él? ¿Cómo está? Bueno, pues, sí, está muy dolido. Está muy dolido y está muy afectado. Porque, bueno, como sabéis, pues, han sido compañeros hasta hace un mes y la verdad es que allí en Palermo ya se nos derrumbó. Y, bueno, la verdad es que nosotros intentamos estar en todo momento a su lado y ayudarle, ¿no? Y, bueno, hoy ha entrenado, ha entrenado bien, pero no tiene esa alegría que cuando él llegó, ¿no? Un chico extrovertido, un chico que suele bromear bastante y ahora mismo, pues, está apagado, está en su mundo, está pensando muchas cosas, en muchos recuerdos. Y, bueno, nosotros, pues, la verdad es que intentamos ayudarle, animarle y, bueno, intentamos que se le pase ligero porque son situaciones muy complicadas. ¿Pero el caso en los últimos dos años que hay en el que se encontramos en el que se encuentra en el que se encuentra en el que se encuentra en la red? ¿Hay preocupación en el que se encuentra? Bueno, la verdad es que cuando van sucediendo estos casos año tras año, pues, la verdad es que al final sí que te llegas a preocupar, ¿no? Porque al final, pues, bueno, está claro que nosotros hacemos nuestros reconocimientos, hacemos todas las pruebas necesarias para detectar si hay alguna anomalía en nuestro cuerpo que nos pueda impedir desarrollar este deporte. Pero, bueno, estos casos, pues, no se detectan, no se ven, porque sí es cierto que se le hacen las pruebas, se le hacen tus pruebas físicas y cuando tú sales de allí a ti luego te dicen que estás todo normal, que estás apto y que no tienes ningún problema, ¿no? Y en este caso supongo que a Puerta, a Jarque, a Rubén de la Red, pues, le pasó lo mismo y sin saber el porqué, pues, bueno, luego suceden estos casos, ¿no? Y te llegan a preocupar porque, bueno, porque sabes que tú estás haciendo un trabajo que es hacer deporte, que en teoría es sano, pero que al nivel este, pues, por la presión, por los picos que tienes de alto rendimiento, pues, a lo mejor, pues, te pueda suceder una cosa de estas, ¿no? Pero ni mucho menos se nos pasa para la cabeza que vuelva a suceder. Esperemos que, bueno, que los reconocimientos médicos, pues, que se especialicen un poquito más, que avancemos un poquito más, que intentemos detectar si hay algo y intentar, pues, bueno, mejorar para que no, sobre todo, para que no vuelva a suceder un caso de estos, ¿no? Gracias.